Hola Si le compro una pañoleta Ella te da la misma vaina Si le compro una ropa interior Te da la misma vaina Si es comelona y le compro un busto de arroz Te da la misma vaina El día que no eres la quincena No, 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 no Así que yo quiero que me levanten la mano Lo que se siente Reinaldita Vamos a hacer una bola para ti, vamos a hacerla De aquí, de allá De aquí, para acá, de aquí Vaya, a ver Viene 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 Este soy yo Viene 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 Con lo rica que tú estás No me puedo despegar Dámelo, dámelo que dámelo Se me lo consigue con la misma vaina Dámelo, dámelo que dámelo Se me lo consigue con la misma vaina Con lo rica que tú estás No me puedo despegar Dámelo, dámelo, dámelo Se me lo consigue con la misma vaina ¡Aquadito! ¡Papadito! ¡Puro, puro! ¡Con la misma vaina! ¡Royalos! ¡Royalos! ¡Pues lo rica que tú estás! ¡No me puedo despegar! ¡Dámelo, dámelo que dámelo! ¡Dámelo con chile! ¡Con la misma vaina! ¡Dámelo, dámelo que dámelo! ¡Dámelo! ¡Royalos! ¡Vamos a cantarle a los Reinalditas! ¡Arriba! ¡Vamos allá, Rayalos! ¡Hey, mi gente! Buenas noches, ya tú sabes! ¡Aquí es el cumpleaños de mi papá Chagua! ¡Diego que apoya a todo el mundo! ¡Agradecido siempre con papá Chagua! ¡Que lo siga cumpliendo! ¡Hey, mi gente! ¡Dice! ¡Como! ¡Chagua! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Como dice! ¡Dice! ¡Hey! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Vamos allá! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Le llevo flores y serenatas para enamorarla Y ella le sale barato dándole la misma vaina Pienso que sí me gusta Dígame que no me espalaga Lo rico de esa fruta Que me llenar más Yo nunca me cansaré de probar ese bocado Dándome la misma vaina A ti me estoy escuchado Yo nunca me cansaré de probar ese bocado Dándome la misma vaina A ti me estoy escuchado Juan Carlito, el verde Juan Carlito, el muro de metal Y Duan, pero muro de metal Jumito Chava, 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 chava Blanco, blanco y ser Súbale, súbale Ráyalo, rayalo Con lo rica que tú estás No me pones, no te pegas Dámelo, dámelo, que dámelo Siempre lo consigues con la misma vaina Dámelo, dámelo, que dámelo Siempre lo consigues con la misma vaina Con lo rica que tú estás Yo no puedo despegar Dámelo, dámelo, que dámelo Siempre lo consigues con la misma vaina Dámelo, dámelo, que dámelo Siempre lo consigues con la misma vaina Dámelo, dámelo, que dámelo Siempre lo consigues con la misma vaina Vamos, vamos Con lo rica que tú estás No me puedo despegar Dámelo, dámelo, que dámelo Siempre lo consigues con la misma vaina Dámelo, dámelo, que dámelo Siempre lo consigues con la misma vaina A ver, gracias, Rayalo.